¡Suscríbete! Ya la mejora, como lo comenté en el capítulo pasado, que bastante trabajo tuvimos, fuerte el trabajito que tuvimos que hacer para aguantar toda la horda que nos vino a atacar, así que tenemos que prepararnos ya para el día 28, que seguramente va a venir con todo, de igual manera, vamos a dejar esta arcilla y vamos a dejar estos adoquines también, ¿vale? Y aquí vamos a dejar, eso, gracias, vamos a dejar esto y le falta poquitico para terminar el último, el último fertilizante, ¿vale? ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta pala, me voy a llevar la llave, por si acaso encuentro algo interesante, no sé si estas cosas se vendan, pero me las voy a llevar para ver. ¿Ok? El día de hoy vamos a ir hacia, y esto también lo podría vender, hacia el vendedor, ¿vale? Aquí cambié esto por un cofre y nos vamos a llevar todas estas cosas y platica. Para ver qué logramos comprar, a ver si logramos comprar algo interesante, algo que nos sirva, para más que todo mejorarnos, porque si no estamos realmente jodidos. Vamos a comer, vamos a beber, porque el camino para el vendedor es largo. Vale, guardamos esto por aquí, más tarritos y nos vamos. El vendedor, en el vendedor tenemos uno por aquí y el otro está por aquí, este creo que está más lejos. Así que vamos a ir para acá, ¿vale? De pasada podemos pasar por este eidop, que está aquí. Así que vamos a pasar por este eidop. Verga, ya llegaron los zombies, su madre. No, no, no los quiero, no los quiero. Tengo que también quitar todos estos árboles, quitar toda esta vaina para poder... Para poder mejorar el rendimiento del juego, porque lo que está es jodísimo. Creo que va un poquito mejor, ¿verdad? No lo sé. Mira, bala, metralleta, vale, perfecto. Partes de metralleta, estas partes están incluso hasta mejor. Analcesico y cantonera de metralleta, que también está súper bien. Ok, sigo inadvertido, perfecto. Vamos a ver, metralleta, ensamblar. Podríamos ponerle esta... Aquí, aunque está tocadísima. Y las partes de la metralleta, aquí. Y si le damos a completar, tendríamos una metralleta de 183. Vale, perfecto. Y esto usa balas de 9 milímetros. Vale. Vale. Vale, perfecto. Entonces vámonos al vendedor, que creo que es ese que está allá. Este airdrop ya lo podríamos quitar de aquí. Vale. Y nos iríamos hacia el vendedor entonces a ver qué conseguimos. A ver si conseguimos alguna escopeta o algo por el estilo. Coño, ¿será que le puedes dar? Toma. Ahí está, ahí está. Vamos. Lobito. ¿Dónde carajo se metió? Ah, míralo ahí. Hola, lobo. Toma. Coño, pero notás el cuchillo. Ah, fuck. Gracias por el hueso. A ver. Hueso, pincho de hueso. Fabricar. Ah, que se me olvidó el cuchillo, de verdad. Me quedé traído el cuchillito para más carne. Tres de carne. Bueno. Algo es algo. Toma. Toma. Ah, ¿en serio le di? ¿Qué se hizo? Aquí está. Coño, sí le di. Verga, cool. Perfecto. Más carne entonces. Vale, ya llegamos al vendedor, ¿no? Está aquí arriba encima de esta montañota. Lo que sí estoy pensando es que en un futuro es muy cerca, ¿no? Este vendedor es muy cerca, muy cerquita, muy cerquita. Entonces posiblemente en un futuro lo que tenga que hacer es un puente aquí para unir los dos terrenos. No tener que dar la vuelta por allá arribota ni nada. Y así llego mucho más rápido. A ver, ¿dónde estaría tu entrada? ¿Por aquí? No, por allá. Vale. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ver si podemos venderle todas esas ropas, todas esas cosas que tengo yo ahí tiradas. Sin nada de uso. Y si puedo sacarle algunas pichitas, pues mejor. A ver, ¿qué tienes tú aquí? Escucho, una serpiente. Vale, papel. Entramos. ¡Hola! Este vendedor yo nunca lo he visitado, Mosca. Así que no sé, porque la vez pasada vine, pero no subí. ¡Hola! ¡Gracias a Dios, un cliente! ¿Cómo estás? Vamos a vender, 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 vender. Perfecto, compra, compra, sapo. Vamos a venderte las nueve. Vendemos esto, esto, esto. Esto también, esto también, esto también, esto también. La cantonera, la parte de la metralleta. ¿Qué más? No más nada. Creo yo que más nada. Vale, estamos subiendo tuveque ahí. Como locos, ¿eh? Tuveque ahora es 13, tuveque ahora es 12, tuveque ahora es no sé qué. Vale. Escondite secreto, brocha, cantonera, escopeta. Verga. Cañón de revólver, revólver, catucho de escopeta, coraza, pintura. Esto es. De estas ollas ahí, armadura de chatarra. Y el esquema que ya lo... Más bien yo se lo vendí a él. Vale. Ciencia. Cer... Libros. Libros. Los tres que yo le di. Elaboración de la cerveza. Vale. La cerveza deberíamos leerlo. Carne cocida, 143 cada pedazo. Munición. Vale, munición. Ajá. Aquí tenemos una escopeta por 10.000. Escopeta recortada por 9.000. Una ballesta por 700. Vamos a revisar entonces... Mira, aquí está la serpiente. La serpiente también me viene bien. Tapa. El problema es que... Ahí está. Vale. Dos de carne, por lo menos. Esto no lo puedo agarrar. Esto por aquí. Esto necesito yo uno. Pero no lo puedo agarrar para la mesa de química. A ver, más pólvora. Vale, perfecto. Esto está dañado. Vale. Esto por aquí. Y nada. No sé qué comprarme. Vale, me voy a comprar el lucero del alba. Vale. Porque se ve que está muy bueno. Y está mucho más alto que mis armas. Y me voy a comprar el mazo de hierro. O la cantonera escopeta. No sé. No sé. Estoy en una disyuntiva. Nada. Nada más. El mazo. Vamos. Mazo y lucero del alba. Me llevo las dos cositas. Vale. Vale. Nos vemos, amigo mío. Chaito. Que te vaya bien. Que te pise un carro y te lleve un tren. Vamos a probar el... El gran martillo. Cortillo. Toma. Toma. En toda la teta. ¿Qué es esto? Kit de estación de sangre. What? Esto nunca lo había leído. Es que plomo de... Despedazar. No, la verdad es que no está nada mal. Es un poco lenta. Pero no está nada mal. Vale. Aproveché el tiempo... De que venía por aquí. Dije, voy a ir a por la cajita. Que tengo por aquí cerca. Ya que la tengo por aquí. No. Mazo. Poderoso mazo. Toma. Vale. Más carne por arriba. Excelente. Y ahora me gustaría probar el lucero. El lucerito del alba. Ahora sí. A ver. Si los FPS me dejan. Voy a revisar la zona. Asegurándome que no hay ningún zombie. Y recogemos esto. ¿Qué tenemos aquí? Metalleta. Vale. Linterna. Receptor de lanzócauetes. Y cañón de rifle de francotirador. ¿Vale? Pues vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar el cristal roto. Me faltaría una sola cosa. Y para ello. Pues no sé qué dejar. Esos planos me vendría bien llevármelos. Más que todo para venderlos. Vamos a comernos esto. Ya que estamos. Y recoge. ¿Vale? Nos vamos. Señor zombie, venga para acá que quiero probar esta arma. Toma. De una. ¡Qué sabroso! ¿Qué se hizo el otro? Allá está. ¡Ey! Y los granjeros que son duros. Ven. Hola, ¿cómo estás? Toma. Dos. ¡Oh, qué belleza! No, esto es una belleza. Le ponemos esto. Perfecto. Pues me gustó el lucero del alba, de verdad. Hogar. Dulce hogar. Ah, estamos. Y aquí estamos. Ok. Esta sería lo que sería la mina. Esto sería lo que sería, Dios mío. Estoy hablando bello. Esto es lo que sería la entrada a la futura mina. Y al futuro garaje, por decirlo así. Donde tendríamos nuestra mini moto y todas esas cosas. Para hacer nuestras necesidades allá adentro. Nuestras necesidades de búsqueda. Vale, aquí pasó la horda. No me destruyó la gran cosa. Bueno, no me destruyó nada, mejor dicho. Y me dejó unos ricos regarlos. Mira, partes mecánicas. Estas partes sí que me interesan. Esto lo podemos soltar. Y esto lo agarramos. Me gustaría más bien entrar. Pero el problema es que seguramente voy a perder esto. Así que no quiero perderlo. Bueno, ya lo perdí lo demás. No, no, mira, ahí hay uno. Esto que tiene. Vale, perfecto. Cosas que tengo yo. Genial. Vale. Pues nada. Coño, aquí sí que me hicieron daño. Aquí sí que me hicieron daño. Hasta un pincho me quitaron. Vamos a ver esta agua. Esto que tiene, nada. Fuera. Esto que tiene, nada. Fuera. Aquí sí que me hicieron bastante daño. Peazo de horda de porquería. Vale. Necesito esta camisa. Vamos a hacernos espacio. Vamos a colocar aquí. Esto. Vamos a colocar. Nada, ¿no? Nada, porque yo no voy a vender los otros. Tenemos esto. Y esto. Estas dos cositas las ponemos aquí, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Por aquí hay otro cuerpo. ¿Qué es? Una mata. O una yuca. Ah, creo que era yuca. Sí, semilla yuca. Vale. Ponemos esto por aquí. Vamos a poner la yuca mientras tanto ahí. ¿Receptor de lanzacohetes? No. Bueno, nos llevamos estos zapaticos. Por aquí. No hay cuerpos. ¿No? No, no hay cuerpos. Vale, tengo que reparar ese poste de ahí. Y ya. Listo. Sí. Vale. Vamos a poner las cosas donde van. Esto sería armas. Todas las armas posibles. Herramientas. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. El receptor de lanzacohetes. Y esto también aquí. Y esto también aquí. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, el cemento me imagino que ya se está haciendo. Vamos a poner esto. Vamos a sacar la yuca. Me gustaría llenar eso con más cositas. Vamos a meter aquí lo que sería... Lo que sería... Este hierro no va aquí. Ojo. Esto. Esto y esto. ¿Vale? Necesitamos entonces hacer... Y al cemento vamos muy bien. Necesito mucho más. ¿Vale? Merga. 500. Perfecto. Me gusta. Cemento. Esto me le falta piedra. Tengo 800. No tienes el combustible necesario. Ah, ok. Madera. Pues 700 de madera. Hazme 171. Y tu cemento. Y tu cemento no tienes mucha madera. Bueno, no tienes madera, no. Este, piedra. Pero bueno. Hazme ahí algo más. Ahí para que vaya sacando el doble. Y ahí para que vaya sacando el doble. De aquí vamos a poner un poquito más. Ustedes escuchan dos zombies afuera. ¿Dónde están? Ah, están aquí enfrente. Vale. Este, pues nada. Cemento. Y necesitamos hacer entonces... Aquí ya esto está listo. Arena fina con piedra pequeña. Sí, ¿verdad? Mezcla. Necesitamos arena, piedra y cemento. Entonces necesitamos arena fina. No, es esto. Bueno, que vaya haciendo arena ahí. Estos zombies ya me están haciendo un bullero allá afuera. Y aquí necesito mesa. Coño, mesa. Mesa de química. No es aquí. ¿Qué se hace? Entonces aquí. Química. Estación de química. No es mesa, sino estación. Matras dos. Barril en llamas uno. Olla. Coño, necesitamos tres ollas. Y yo destrocé dos. Tubería y madera. Barril de llamas. Barril en llamas. Necesitamos hierro forjado y madera. Vale. Hierro forjado. Y madera. Creamos uno. Sí, ¿verdad? Estación. Uno. Ajá. Matras. Tengo dos aquí que no los estoy usando. Uno. Y dos. Vale. Las ollas y las tuberías. Tuberías tengo aquí por coñazo. Y ollas sí tendría que hacerme unas cuantas. Ollas. Tengo que hacerme tres. Vale. Este cemento se hace rapidito. Este cemento también. Y este cemento también. Y para el próximo capítulo. Nos vamos a ir al pueblo. ¿Ok? A ver si podemos conseguir. Este. Algo de motores. ¿Esto ya está listo? No está listo. Le falta un día entonces. Vamos a ver si podemos conseguir motores. Porque necesitamos hacernos. Más. Más mezcladores. Más mezcladores de cemento. Así que vamos a ir al pueblo. A buscarlos. Por aquí. No estoy viendo más cuerpos. No estoy viendo más nada. Mira como me tocan los pinchos. Los desgraciados. Pero un montón. Perfecto. Quiero construir la mesa. Por lo menos. Para terminar el capítulo. Construyendo la mesa de química. Como les dije. Ya estábamos. Haciendo bastante. De lo de las balas. Aquí tengo que subir. Lo de la forja de armas. Vale. Vamos a ver. Aquí. Forjar pistola. Fabricación de balas. De hecho. Voy a subirlas de una vez. Balas de 9 milímetros. Para magnum. Para cartuchos de escopeta. Y las de rifle. ¿No? Vale. Esto es. Para hacer más daño. El forajido. Ha quebrantado las leyes de la lógica. El revólver inflige más daño con cada nivel. Vale. Rifle. Mejor con plomo que muerto. Esto es para mejorar las cosas. Este es para mejorar el nivel de las armas. ¿No? Disminuye los castigos de reparación. Pa, 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 pa. Sí. Vale. Perfecto. Entonces vamos a subirnos una de estas. Ok. Y nos quedaríamos a 5 puntos. Me faltaría para subir a la ciencia. Que en la ciencia necesitamos también para empezar a subir lo que sería energía. Con esta habilidad se desbloquean recetas de dispositivos electrónicos. Tampas de dardos. Estos son cerca eléctrica. Interruptores. Electricidad básica. Prensa de cable. Relé de cable. Luz simple. Vieja luz. Y luz de exterior. Vale. Vamos a poner este. El del generador. ¿Sí? Que es lo que necesitamos. No sé si eso se hace. Ah, se hace. Mira. Banco generador. Hierro forjado. Partes mecánicas. Partes eléctricas. Componentes electrónicos. Lo tenemos. Tenemos todo eso. Y para el siguiente capítulo. Pues nos pegaríamos ahí. Hacer esas cosas. Ok. Hacer un. Un generador. Para ver si podemos ya poner cosas eléctricas. Vale. Aquí. Estación de química. No tienes la receta necesaria. Ah. Su. Madre. Que me gasté la. Me gasté. Me gasté los putos. Y de todas maneras no puedo. Necesitamos subir ciencia al 7, chicos. Ciencia al 7. Necesito. Ciencia lo tengo al 3. O sea que necesito muchos niveles todavía para poder hacer eso. Y el banco es el generador. Necesitamos hierro forjado. Partes mecánicas. Componentes. Y partes eléctricas. Vale. Esto sí lo voy a poder hacer. Me voy a hacer un generador. Generador. Ok. Por lo menos uno. Y con ese ya vamos tirando para toda la casa. Para irnos protegiendo con lo que sería con electricidad. Ok. Iríamos poniendo, no sé, electricidad, poste, algo. Algo veremos que hacemos ahí y pondremos. Poco a poco. Bueno, chicos. No puedo hacer más nada. Lo que me toca es recoger más materiales. Ir haciendo más balas. Más cositas por el estilo para seguir trabajando. Y en la noche seguir cavando. Ok. Así que ahorita voy a bajar. Voy a dejar algunos materiales aquí. Y bajaré a lo que sería la mina. A seguir minando ahí un buen rato. A ver si subo unos cuantos niveles. Y de esa manera podemos... Para el siguiente capítulo tener piedra suficiente para hacer nuestras cositas. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vale. Vamos a hacer carne a la parrilla. Y agua embotellada. Vale. Carne hecha moscada. Uno. No. Es solamente eso. Me voy entonces a la mina. Y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Dejen su manita arriba. Por ese gran vendedor que nos gastamos. De verdad. Estuvo demasiado cool lo que le compramos. El lucero del alba está criminaloso. Y el mazo también. Aunque es un poco lento. Nos vemos en el próximo capítulo. Sayonara.